Ojo porque se avecina una nueva negligencia en el Real Madrid, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo. Como estáis viendo, sigo igual de la voz, sigo igual de malo, no mejoro, no mejoro, sigo esperando, sigo dejando pasar el tiempo a ver si mejora la voz y demás. Tenía pensado hacer esta tarde directo de modo carrera, pero estando así, no sé hasta qué punto podré hacerlo. Y si lo hago igual, pues bueno, hago directo de Rivals y ya está. Lo digo porque ayer subí episodio nuevo de modo carrera, irlo a ver si no lo habéis visto, en el cual de hecho vamos a hablar de algunas cosas en este vídeo porque coinciden, coinciden. Y bueno, mira, me voy a dejar ya de rollo, vamos a pasar al tema Florian Beard y el Real Madrid. Ya sabéis, que os he contado en el canal, en numerosos vídeos durante verano, sobre todo, que se filtró que el Real Madrid tenía como objetivo para este verano 2025 el fichaje del alemán Florian Beard, jugador del Bayer Leverkusen. Imagino que todos lo conoceréis, o casi todos, porque es medio Bayer Leverkusen, es decir, sin él el Bayer Leverkusen no jugaría tan bien, ni tendría tantos números, tan buenos números, mejor dicho, porque es muy bueno. Las cosas como son, es un chaval que está llamado a ser uno de los mejores centrocampistas del futuro, ¿no? Y el Madrid pues habría fijado en él para acometer su fichaje en 2025. Entonces, Diego, si dices que es muy buen jugador, y ojo, me encanta, o sea, me parece una barbaridad, y me gustaría tenerlo en mi equipo. Entonces, Diego, si te gustaría tenerlo en tu equipo y te encanta y está muy jugador, ¿por qué has empezado diciendo, y seguramente en el título, en la miniatura ya veré, hayas puesto lo de negligencia? ¿Por qué dices lo de negligencia? Bueno, como todos sabréis, el Real Madrid tiene a tres extremos izquierdos jugando en las tres posiciones de ataque. No tiene delantero centro, no tiene extremo derecho, pero sí tiene tres extremos izquierdos. Ahora, en el centro del campo, salió Kroos y no se fichó a nadie de ese estilo. Tenemos a Bellingham, tenemos a Guller y tenemos a Brahim. Tres jugadores con un perfil muy, pero que muy parecido al de Florian Beard. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a repetir la ecuación del ataque en el centro del campo? Vamos a seguir sin fichar a un organizador y vamos a fichar a otro creador, a otro llegador, a otro media punta, porque Guller, Brahim y Bellingham son tres tíos que son muy similares a Florian Beard. Entonces, si has hecho una apuesta por Guller, ¿para qué vas a fichar a Florian Beard? Si has fichado hace un año y medio, bueno, dos años, me ha dado lo mismo, un año y medio, sí, a Jude Bellingham por 130 millones, ¿para qué te vas a dejar este verano 150 o otros 130 en Florian Beard? Que es igual que Bellingham. En el canal os he tratado de explicar la idea que podía tener el Madrid para incorporar a Florian Beard, que sería la de retrasar a Jude Bellingham y meterle en un doble pivote. Vale, ¿se puede hacer? Sí. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que también se puede poner en papel delantero, pero vaya, no funciona. También se puede poner a Rodrigo por la derecha, pero vaya, Rodrigo no ha estado tan bien este año como otros años. También se pueden hacer cosas y cosas y cosas, pero lo suyo es que si se te va a cross y el equipo baja el nivel, fiches a un organizador. Por lo menos si vas a mantener a Ancelotti como entrenador la próxima temporada, porque estás viendo que Ancelotti necesita un organizador. El hombre no sabe jugar sin un organizador, entonces fíchale lo que necesita. O mejor dicho, ahora ha salido lo de Álava, que os dije el otro día que no se le esperaba hasta 2025. Bueno, ahora dicen que igual hasta deja el fútbol. Entonces, tienes dos centrales en plantilla, Rudiger y Militao, únicamente. Chouameni también puede jugar de central. Esa no es la solución. La solución es fichar lo que necesitas. Se te lesiona Carvajal y es mayor y tienes suplente a un jugador como Lucas que no te da el nivel, ficha lateral derecho. Tienes a Vendí que te hace una temporada buena, una mala, una temporada buena, una mala. Es irregular. Y tienes a Fran García que no te da el nivel, ficha lateral izquierdo. Tienes solo dos centrales, ficha dos centrales. Uno de nivel y otro que no le importe ser suplente. Como Rafa Marín, por ejemplo, que le dejaste ir, que podía haber aceptado el rol de Nacho, que era el de cuarto central, jugar cuando nadie le apetece, etc. Se te va a cross, ficha un organizador. Pero no fiches en ataque, ni fiches de medio campo hacia adelante. Es decir, yo al pivote le considero casi más un defensa que otra cosa. Pero bueno, al fin y al cabo, creo que el club, si... O sea, la dirección del club ya hemos dicho muchas veces que no es óptima. Es mala. O sea, no hay un director deportivo y eso causa este tipo de problemas. ¿Qué problemas? Pues que se fijen en estrellitas, pero no se fijen en hacer un equipo. Y todos sabemos cómo funciona lo de hacer estrellitas y no hacer equipo. Preguntarle al Paris Saint Germain. Preguntar al Madrid la otra época que tuvo de Galácticos. Que según Florentino aprendió de esa etapa. Pero ahora está volviendo a cometer los mismos errores. O sea, ¿de qué te sirve tener a los mejores del mundo? Si no tienes una pantilla, o sea, un entrador bueno. O un equipo en general bueno que juegan los jugadores en su sitio. Porque Mbappé le pregunta si te gustaría jugar por la izquierda. Vinicius por la izquierda. Rodrigo por la izquierda. Bellingham de media punta detrás del delantero. ¿Qué delantero? No hay. No hay. Es que no hay. Extremos derechos tampoco hay. Medios muchísimos. Extremos izquierdos muchísimos. Defensas ninguno. Dos. Como se lesione uno ya tienes que tirar de hecho a venida central. En fin. A lo que voy con esto es que creo que si fichamos a Florian Birth vamos a caer en otra negligencia. Porque imagino que el club cuando ficha a Arda Guller es porque le ve potencial. Pero si Arda Guller no está jugando porque Luka Modric con 39 años sigue jugando día tras día ¿Cómo vas a traer a otro más en ese puesto? O sea, y todavía leo hoy que Modric quiere renovar. O sea, yo quiero un Ferrari. De verdad, necesitamos antes que un entrenador. Antes que X jugadores. Por favor, Florentino. Trae un director deportivo. Es que para que os hagáis una idea sé que muchos de los que me seguís igual no sabéis cómo va el básquet ni nada, ni sois seguidores del básquet. En el Real Madrid y baloncesto está pasando lo mismo. Se han ido seis tíos, se han llegado tres. No están cumpliendo porque los que han traído no son lo que se necesitaba y faltan fichajes que no se han hecho. Entonces, es una dejadez de organizar y solo buscar la estrellita que de verdad que da miedo porque esto me está recordando mucho a la última etapa cuando se fue Florentino que eran muchas estrellas poco juego, poco entrenador y todo un desorden. Y ahora le está pasando un poco parecido. Ojo, yo ya sabéis que siempre os he dicho que Florentino es el mejor presidente de la historia del fútbol. En lo económico, en lo deportivo le falta mucho para llegar a serlo. Y creo que con estas cosas no hace más que demostrarlo. Y ojo, no quiero que se vaya ni mucho menos, pero quiero que se deje asesorar bien. Quiero que venga un tío que le diga oye Florentino, ¿por qué no pones un director deportivo, tío? Ponle ejemplos de otros equipos que tienen director deportivo y que le están saliendo bien las cosas. O sea, si no quieres poner un director deportivo, por lo menos, trae a un entrenador y que ese entrenador dejarte asesorar por él. Que venga un entrenador como Klovi y te diga, mira, necesito este fichaje. Necesito este otro. No que venga un entrenador que te diga, necesito un fichaje y le digas tú, ¿quién es ese? Yo solo conozco a Mbappé. ¿No vende camisetas? Pues no lo ficho. Eso no. De verdad que no. Porque luego dirás, guau, pidego, pero fichó a Hendrik, a Arda Guller. ¿Para qué? ¿Para qué? Fichas a Arda Guller, pero el mismo año traes a Bellingham, que juega en su sitio. Fichas a Hendrik, pero el mismo año traes a Mbappé, que juega en su sitio. ¿No veis cómo no cuadra? O sea, lo suyo es que tú a la promesa, por ejemplo, la fiches ahora para el central. Que ojo, que es lo que intentó con Lenny Lloro. No está nada mal. Problema, que no te salió el fichaje y ya como no te sale el plan A, hoy no tengo plan B. O es que el plan B es que no es tan bueno. No, 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 no. No prefiero estar con Chomani de central que tirar de un plan B de Lenny Lloro. Primero hay que tener plan B. Y segundo, en el central lo iba a hacer bien. Porque mira, nos falta un central porque Rudiger es mayor. Militao acaba de salir de una temporada enterada de lesión y podía haber vuelto mal. La suerte nos ha dado que Militao ha vuelto bien. ¿Llega a volver Militao mal? Bueno, 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 bueno. No me quiero imaginar cómo iría esta temporada, la verdad. Con un central y medio no me quiero imaginar cómo iría. Pero bueno, hemos tenido suerte. A pesar de lo que muchos dicen de no, tenemos mala suerte, con Militao hemos tenido mucha suerte, la verdad. Y con Courtois, más de lo mismo. Con Courtois hemos tenido muchísima suerte. Porque mirar a Alaba, misma lesión que Courtois, misma lesión que he militado y mirar la diferencia de cómo va a volver a Alaba. Bueno, si vuelve, que esa es otra. Lo dicho, creo que los fichajes de Guller y Hendrik son entendibles si, por ejemplo, el delantero que tienes es un delantero mayor que se va a retirar en breve. Por ejemplo, si el Barça hace el fichaje de Hendrik, lo entiendo porque Lewandowski le queda lo que le queda. Y Hendrik puede ir poco a poco jugando. Pero en Madrid, fichas a Hendrik pero a la vez fichas a Mbappé. Teniendo a Vinicius porque si no tienes a Vinicius bueno, Mbappé por izquierda y delantero Hendrik o otro que tengas en ese momento. Luego en su día traes a Vinicius y al año siguiente traes a Rodrigo que son dos jugadores que juegan en el mismo sitio. Y teniendo a Hazard en plantilla que acababas de traer a Vinicius teniendo a Hazard fichando a Hazard y a Vinicius el mismo año. Es raro, es raro pero bueno se puede llegar mira, al final te ha salido bien porque Hazard fue un muerto. Es decir, hizo aquí el es un normal y te ha salido bien pero claro Rodrigo ahora reclama pues oye jugar en su sitio porque juega por la derecha y la gente dice uy, Rodrigo que malo es. Os voy a decir una cosa con Rodrigo y con Florian Birtz me pasa lo mismo Rodrigo me encanta pero es necesario que se vaya para que así el Madrid pueda fichar a un delantero o un delantero o un extremo derecho pero que el Madrid ficha un jugador que juega en su sitio y me encanta a Rodrigo pero creo que prefiero a Vinicius y a Mbappé que a Rodrigo entonces es por eso por lo que creo que es necesario que se vaya para que el Madrid decida fichar en esa posición por la banda derecha a un extremo derecho o de delantero y ponga por la derecha a Mbappé o a Vinicius o juega de otra manera pero es necesario y con Florian Birtz lo mismo me encanta el jugador me encantaría que estuviese en el Madrid pero creo que si viene pues las apuestas de Guller o de bueno, Brahim no es una apuesta Brahim simplemente es un buen suplente ¿no? se quedarían en nada y Bellingham pues oye tendría que retrasar su posición igual Bellingham retrasando su posición no es tan bueno o Bellingham detrás de su posición de la que juega en el Bayern por lo que está triunfando tanto ya tienes que hacer acomodos que sinceramente no molan creo que lo suyo sería fichar a un organizador fichar a un central y fichar a un delantero centro más que nada para que Mbappé Vinicius y esta gente empiecen a jugar bien y para que el entrenador tenga mejores herramientas porque tiene un plantillón pero jugador a jugador no como equipo no hacen equipo porque al fin y al cabo están jugando muchos fuera de su sitio entonces que en fin que dicho esto ojo que alguno dirá como en verano que alguno leí por ahí que quería que vendiese que no me gustaba a Rodrigo y que quería que lo vendiesen lo que creo es que es necesario a mi me encanta a Rodrigo pero creo que es necesario por la que se ha liado la directiva por la que ha liado la directiva mejor dicho y alguno después de este vídeo escucharé por ahí que dice que no me gusta a Florianbir que no lo quiero para Madrid no es que no lo quiera es que me encantaría tenerlo pero creo que hay que ser consecuente con lo que tiene Jean Plantilla y con ese dinero reforzar otras posiciones como he hecho en el modo carrera de Xavi Alonso en el Madrid que en vez de fichar a Florianbir he fichado a Salivá creo que ese dinero es mejor implementarlo en un central como Salivá que en un jugador que ya tenemos ese perfil repetido por tres jugadores en fin chicos decidme que me olvidéis en comentarios que os parece esto si os ha gustado el vídeo como siempre un like se agradece suscribíos activa la campanita porque sabéis si tú que hay que subir un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo adiós Chau 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 ¡Gracias!